En De Boca en Boca seguimos celebrando la Navidad, por eso si yo les digo quiénes viven aquí, Marjorie de Sonsa y Ricardo Álamo. Mauro, engarré la vida, acompáñenme. ¡Hola! Ajá, pero miren, llegó el que faltaba, el galanazo Ricardo Álamo. ¿Cómo estás Santa Claus? Bien, bien, aquí vivimos, faltaba todavía en la elitil de Santa Claus. Mi amor, pero ya estamos en Navidad, en Enero vengo a visitar a Santa Claus. Miren chicos, vinimos a invadirlos en Navidad porque nos dejaron que se nos decoran la casa espectacular. Esta Navidad quise decorar un arbolito entre blanco y azul, no quise muchos colores. ¡Qué más te dijo amiga mía! Ella me llamó el otro día y me dijo, estoy fajada aquí poniendo el arbolito. Lo tuve que tirar al piso, después que lo monté completo, lo tiré al piso otra vez porque se dañaron las luces y es de fibra óptica. Entonces agarré una rabieta y lo lanzé al suelo y leí los cables y me puse cual mecánica a poner cable con cable y tirro para que funcionara. Yo no sé qué va a pasar, capaz hay una explosión en la casa, pero yo quiero que prenda hasta el 24 y el 31. ¡Escuchen este secreto! Yo soy un fanático de los muñequitos de nieve. Claro, sí, es el nacimiento que lo regaló mi mamá este año, es lo único nuevo que tengo este año. ¡Ay, mira las fotos! Bueno, digamos que hasta no salen a la vida. La hija de mi matrimonio, que ustedes ya la sacaron hace poco. ¿Por qué? Por ser pero felicito, me gustó mucho el reportaje, todo lo que sacaron en la foto. Y aquí está, esta es la de la novela, la última que hicimos, ahorita no va. ¿Tiene algún tipo de ritual que ustedes hagan? Me parece que él es anti todo esto. Yo he hecho estos rituales por ella. ¿Ah, sí? Sí, claro, ahora me metí un montón en una silla cuando vienen las 12, no sé qué. Salimos por la puerta con una maleta, el pobre perro asustado atrás de nosotros. Mi perro no me dijo, ¡se van de viaje! No le animo, mi perro, el perro trae de nosotros, ¿y qué? O sea, con el 31 cuando te estás comiendo las uvas, tú tienes que sacar, por cada uva que te comes, tienes que sacarle todas las pepas a la uva. Cada pepa de esa uva vas a pedir receo. Y esas pepas las vas a unir todas y después las vas a lanzar en un sitio muy especial. A veces viajan al año después que te montes en la maleta. Yo me imagino qué pasó en todo el año de vacaciones. Después yo trabajo, con el 31, montas en la maleta, comete la uva, comete la pepa, guárdamela ahí, después la de tu por ahí. Yo me cansé. No, pero sí, sí, sí. Bueno, las maletas son para el viaje. Supuestamente tienes que agarrar la maleta y salir. Eso significa que vas a viajar mucho. De verdad, nosotros hemos viajado bastante y llega un momento que uno dice, Paquita, ¿para qué comí tanta uva? No, 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 no. Lo que más me haces, no, 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 no. Me están haciendo sueño que yo hago yaca, señores, yo no hago yaca. Me encantaría hacer yaca, pero soy muy mala haciendo yaca. Yo sí me dedico, yo hago el pavo, yo lo preparo los días antes para que se esta suena bien. Yo me siento tan incómodo, mentiras van, mentiras vienen. Y que pueden colaborar con nosotros. Envíenla, yaca, a la dirección que le encarga a las callas. Seguimos furioseando por la casa de Marjorie y Ricardo, en búsqueda de sus secretitos. Bueno, y ahora vamos a entrar a la cocina de Lisette y Nelson. No, no me he ido para otra casa. No se asusten, ella lo llama Nelson porque es su primer nombre. Y él lo llama Lisette porque... ¿Cómo se ponió el nombre de Lisette? Gracias. Mátenlo, por favor. Un poquito rápido. No, aquí está el estilo, no, no. Bueno, muchachos. Primero y principal, este es el lavaplatos, donde Nelson Ricardo Álamo friega los platos. Ahí es donde Marjorie Lisette hace las hallacas. Eso está así porque se me han quemado todo, porque la deuda... ¡Pero es una asesina! ¡Asúntame! ¡Ella es al la... 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 ¡Uy, huele feo! ¿Qué es esto? Cuando salgo, bueno, se puede manejar... Todas estas láminas han quedado así. A ver, ¿por dónde entramos por aquí? ¿Dónde es Nelson? Con los tíos como Ricardo, a lo movemos partidos. ¿Todo un chico ya no? No, no hay de... Porque la ropa, pero es una ropa muy buena. Y nosotros en nuestro cuarto, bueno, no nos entra la ropa. Todas estas... Todas estas cosas son de Ricardo. ¿Sí? Escaparate de nadie. Mira por ahí. Ahí vean interiorcitos, cositas, sorcitas. En nuestro cuarto, sí, informal, aquí se guardan las... Sobre todo las camisas del gimnasio. Esas son las ropas que me iba. Son las personas reunidas en el trabajo, o cualquier sitio. Él no se quiere quitar esas botas, señores. Y yo no puedo, no sé cómo hacer para que se quite esas botas, señores. Mira lo que tienen ahí. La boca. Esa que se tiende lo va a ser, ¿verdad? La pareja del año Cuchi de boca, un superpacho. Yo me gané, yo me gané. Esa es la mía. Era una boca... Boca Pacho. Ajá. Y yo me gané... Yo me gané una boca Pacho también. Eso. Ahí, bueno, ya el cuarto ahí. Ok. ¿Está por ahí? La boca. Ya le tocaba, ya que quién le tocaba. Bueno, eso ya, y ahora es una leyenda de la televisión. Yo he estado con mis 40 años, ya como... ¿En mi edad? Mira, muéste la otra cosa, yo vengo. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué va a ver el muero? ¿Qué va a ver este da con sola? Ya va. ¿Qué va? No, 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 no. No, 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 no. No, no se, no, 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 no. No, 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 no. Eso es como un tapete. Pero me gustó ponerlo allá arriba y, bueno, de hecho lo monté antes de ayer. Ahora, esto no es el cuento. ¿Duermen? ¿De qué lado duermen cada uno? Yo duermo de ese lado ¿De el lado izquierdo? ¿Esos son mis labetes? ¿Ah, sí? Ah, a mí no se puede abrir No, a mí no es más No, 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 no ¿Qué crees? Bueno Es prácticamente el sensorio Mira No, a ella no le gusta más que lo quede Pero miren de esto No, le tengo que organizar de esta manera porque si no vamos a ir a hacer el desastre Y el lente tampoco le gusta mucho los lentes, ¿no? Mira, es un amigo que te vende lentes a ti también, así que no hables, ¿oíste? Bueno, estos son parte de los lentes, son las gavetas de los lentes de él Espérate, vamos a guardar esto por aquí Es la gaveta de los lentes de él Ajá Y por aquí abajo son las gavetas de los lentes Para mí me parece maravilloso, además que se respira un ambiente de cuchitura total Y de amor total y de incienso total Yo, miren esta primicia para todos ustedes, me despido Nos despedimos los tres en esta parte Desde el cuarto de la pareja, de los esposos, a la mano de Sousa Salud y todo, que en boca, después es que entramos y lo encuaratamos, la casa todo Gracias por venir, un placer, primera vez en mi vida que enseño a mi rincón Mariel también Igualmente, gracias Entonces, nada, chao Un saludo a la gente desde boca en boca Gracias